Ha cumplido el campeonato nacional de ruta categoría élite que tuvo como sede el departamento de Antioquia este fin de semana. La prueba de gran fondo de ruta que salía en Medellín en el edificio EPM, precisamente observamos algunas de las figuras que estaban en el sitio de partida que le daban ese toque internacional como Rigoberto Urán, Nairo Quintana, José Serpa, Eduard Beltrán, el mismo Juliana Redondo, Carlos Betancur, Alex Cano, entre otros, Halisson Pantano, para destacar la presencia de varios ciclistas de la categoría World Tour. Comenzó la jornada con un total de 188 kilómetros, era saliendo de la ciudad de Medellín, subiendo al Alto de la Virgen, hacia el aeropuerto y luego ya entraban al sector de Llano Grande donde se hacía un circuito de tres vueltas. La fuga del día, integrada por 10 ciclistas a los que estamos acompañando en este momento, que encabezaban hombres como Cristian Peña y Rafael Montiel del equipo Orgullo Antioqueño, Dayer Quintana del Movistar, Didier Sastoque del equipo de GW, Edwin Sánchez del equipo del Formezán Bogotá Humana, algunos de los ciclistas que estuvieron haciendo el protagonismo durante esta jornada. Teniendo en cuenta desde que comenzaron a subir, se formó este grupo y estuvo siempre por delante del lote principal al que estamos acompañando en este momento. Y que ya en la última vuelta, donde estamos viendo estas imágenes, se presentaron varios ataques, una mayoría con el equipo de ciclistas paisas que comandaban ese lote, como Juliana Redondo, Carlos Betancur, Sebastián Henao y uno Oscar Álvarez del equipo de PMUNE. Poco a poco se fue acelerando el paso, la fuga por el desgaste que tuvieron, sabiendo que era un recorrido bastante largo, se fue desgregando, hasta quedar solo un ciclista en punta que era Dayer Quintana, el hermano de Nairo, del equipo Movistar, que fue el gran protagonista de la jornada. Y atrás el grupo comenzó a acelerar, a medida que se iban acabando los kilómetros de distancia, que destacar la presencia del público que estuvo presente en este campeonato nacional en el sector del oriente antioqueño. Ahí en punta, Carlos Betancur, seguido por Juliana Redondo, Wineranaco en algunos de los ciclistas que estaban en el lote, en la punta. También digamos que estuvo presente el Team Colombia, la escuadra continental que representa al país a nivel internacional. Estuvo presente, encabezada por Alex Cano y Miguel Rubiano, que era hasta ese momento el campeón nacional de ruta. Faltando pocos kilómetros para la meta, el grupo aceleró bastante y logró capturar al boyacense Dayer Quintana. Y de ahí en adelante se hubo un embalaje masivo, donde al final se impuso Robinson Chalapu del equipo continental orgullo antioqueño, con segundo lugar para Daniel Jaramillo, el equipo James y tercer puesto para Jeffrey Romero de la Liga de Ciclismo de Boyacá. Es el podio que estamos observando en este momento en el sector de Llano Grande, donde se cumplió esta ceremonia tan importante. Robinson Chalapu con una camisa del tricolor nacional y la medalla de oro que lo acredita como el nuevo campeón. Muchas gracias, agradecer al orgullo antioqueño que me acogió y contento de esta medalla y de portar esta camiseta durante todo este año. Siempre me lo había soñado, el año pasado quería correr pero el técnico no me dejó y este año he acogido con el orgullo antioqueño, me han apoyado, han confiado mucho en mí. Hoy en la mañana me han dicho usted puede ganar y agradecerles a ellos que me han hecho sentir muy importante. ¿Qué se siente de ganarle al lote internacional? Eso es algo muy grande porque ya que está Urán, Nairo, he corrido con ellos y bueno, ganarles este campeonato tiene su toque especial.